Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos nuevamente a una nueva vocabularia de un cacao webinar. En esta oportunidad abordaremos el tema sobre experiencias de modelos de negocios asociativos de cacao. Para esto tendremos a bien conocer la experiencia de empresas que trabajan directamente con agricultores, pequeños agricultores, organizaciones de pequeños productores directamente de Guatemala y Honduras. Con esto entonces tenemos la oportunidad ahora de poder presentar a Eric, Eric Giovanni Actot. Eric es empresario, productor y exportador de cacao. Eric es graduado de ingeniero agrónomo con un máster en dirección en administración de empresas con especialidad en negocios internacionales. Dentro de su proyección social, cultural y deportiva es integrante del equipo formulador de la estrategia nacional de la OPM Cacao Guatemala. Es integrante del comité organizador del primer festival de cacao realizado en la región Latra, así como del comité organizador del primer salón de cacao chocolate de Guatemala. Ha sido también jugador de fútbol en diferentes clubes deportivos, de panzos, de estudiantes de San Cristóbal, en San Benito Petén y en la liga mayor para el club social y deportivo Cobán Imperial. Dentro de sus cargos obtenidos, ha sido especialista en agronegocios y coordinador de proyectos en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para la Oficina de México, Centroamérica y el Caribe. Es director de operaciones de la empresa Guatemala Finance Cacao SGA para Guatemala. Asimismo es asesor principal en operaciones comerciales de la empresa Guatemala Cacao Company SGA para Centroamérica, Asia y Europa. Y es director de operaciones para el programa de preservación y producción comercial de cacao criollo de la empresa Crioco Cacao LLC con operaciones en Estados Unidos y Belice. También es gerente general de la empresa ACPR de la finca Ana María con operaciones en Guatemala y representante de la cadena nacional de Guatemala dentro del Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario, así como representante de la cadena ante el Comité Regional de Cacao y de Centroamérica y República Dominicana. Con esto recibimos entonces a Eric para que nos pueda compartir la experiencia de vinculación de este modelo asociativo de costado. Adelante, Eric. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos y gracias, Fernando, por mencionar ahí mi experiencia en el fútbol también. Muy amable. Pues muchas gracias. Estoy aquí con mucho placer para compartir con ustedes nuestra experiencia. Bueno, pues la empresa se llama Guatemala Finance Cacao, como ya mencionó Fernando. Nosotros estamos trabajando en la producción de cacao fino en Guatemala y básicamente estamos sobre todo promoviendo el establecimiento y la producción de cacaos nacionales, ¿verdad? De cacaos que se pueden encontrar en la región con genética de de nuestra región. Guatemala Finance Cacao realmente es un consorcio de cuatro empresas. AIC Pro es una empresa familiar que nació hace muchos años en la producción de cacao. La verdad que es una tradición familiar y pues ya de a partir de la experiencia de AIC Pro y Finca Ana María, que es el nombre de la finca donde 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 todo este proyecto inició. Pues se desarrolló y se fueron uniendo las otras empresas. Guatemala Finance Cacao fue una de ellas que se unió en una segunda etapa. Luego Guatemala Cacao Company S.A., que se que ya es una sociedad anónima con participación de socios no solo de Guatemala, sino extranjeros, igual que central de cacao de Guatemala. Y en este caso, pues, Guatemala Finance Cacao se convirtió en la operadora de 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 todas las acciones en en Guatemala. Estamos ubicados eh nuestras fincas propias están ubicadas en el norte de Guatemala, en una región conocida como la ecoregión Lachua. En esta ecoregión hay un parque nacional, el parque nacional de Laguna de Lachua y como pueden ver ahí en el mapa eh hay unos polígonos rojos, esas son las fincas eh del del consorcio de empresas que nosotros representamos. En este caso eh tenemos alrededor de cincuenta hectáreas establecidas en tres fincas diferentes que están eh precisamente en la zona de influencia del parque. Además de esto eh nosotros trabajamos con organizaciones de pequeños productores y algunas fincas individuales de pequeñas y de pequeños productores y de 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 medianos productores en Guatemala. Desde Petén eh la zona de Lachua el en en Alta Verapaz otras zonas importantes de producción de cacao como la cuenca del río Cabón y la cuenca del río Polo Chic. Y en la costa pacífico de Guatemala que también tradicionalmente ha sido una de las zonas productoras en el país desde los departamentos de San Marcos, Reta Luleo, Zuchitepeque y Esquintla. Eh lo que nosotros hacemos pues bueno principalmente nuestro enfoque es la producción sostenible y responsable de cacao fino guatemalteco. Es lo que intentamos promover. No sembramos eh variedades o o cultivares eh internacionales sino que desde hace muchos años hemos trabajado en la investigación y desarrollo de de genética local y esto es lo que promovemos. Eh y lo que el enfoque de nuestras plantaciones y de nuestras áreas de cultivo es la restauración de paisaje forestal en zonas degradadas por frontera agrícola y que también son zonas que poseen alto valor para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como es el caso de la ecoregión Lachua y por ejemplo en en la zona de de Polo Chic y Sierra de las Minas que son los parques importantes en Guatemala. Eh también facilitamos alianzas con empresas locales e internacionales eh que tienen diferentes roles dentro de la cadena de producción de cacao pero principalmente investigación, el desarrollo e innovación de la genética de cacao, la transformación primaria y la comercialización a la industria de chocolate fino en Guatemala y también en 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 otros países, ¿verdad? Eh dentro de la investigación y desarrollo que hacemos eh sobre todo la genética es uno de los principales enfoques. Hemos trabajado en desarrollar materiales de cacao por más de 20 años y esto esto incluye materiales trinitarios que han sido recolectados e identificados y seleccionados en la zona y también materiales criollos como los que se pueden ver en la fotografía que son materiales eh criollos puros silvestres que que han sido rescatados de los bosques naturales donde año con año se pierden por lo que mencioné anteriormente el avance de la frontera agrícola pero hemos eh logrado rescatar algunos materiales hacer colecciones y estamos intentando desarrollarlos para poder establecer las implantaciones comerciales. Otro de los aspectos en los que trabajamos eh en investigación es la el desarrollo de los sistemas de producción en Guatemala como en muchas zonas de de Latinoamérica donde se produce cacao pues eh la producción siempre ha sido muy digamos muy natural eh muy tradicional sin hacer mayores eh sin implementar mayores prácticas de manejo y entonces en en este aspecto hemos intentado nosotros trabajar fuerte en el desarrollo de densidades en el desarrollo de los SAF que puedan regular mejor eh los sistemas de sombra permanente y y y y temporal para mejorar eh la eficiencia de los de los sistemas agroforestales ¿verdad? para mejorar sobre todo el tema de productividad eh y la el control y prevención de las eh enfermedades que como la monílica han sido de los de las enfermedades más importantes en en Guatemala. También hemos eh trabajado fuerte todo lo que es el manejo post cosecha, la especialización de los protocolos de post cosecha para poder tener acceso a mercados un poco más competitivos y en este caso es toda la ciencia digamos de la fermentación y el secado como desarrollar los mejores eh perfiles de eh en base a la a la genética que uno eh está cultivando en las en las fincas y sobre todo también implementar fuertes eh sistemas de trazabilidad para para poder eh fortalecer la parte de 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 control de calidad en la post cosecha. Eh trabajamos de en todo este eh proceso de investigación y desarrollo de materiales eh ya contamos con jardines clonales establecidos en una de nuestras fincas en este caso finca Ana María eh a través de los cuales también tenemos un programa de propagación eh para ir ampliando nuestras áreas de cultivo y también para poder ofrecer a a otras fincas interesadas en ampliar o establecer eh sistemas agroforestales de cacao genética de cacao adaptada a la zona eh que genética digamos de cacao fino eh en este caso trinitarios, acriollados, cacaos de almendra blanca como lo que pueden ver en la fotografía, todas esas plantas son eh cacaos de una variedad de almendra blanca. En en este caso nosotros somos los primeros en en Guatemala digamos en comercializar cacaos de de este tipo hacia el mercado de Europa. Eh y bueno eh todos los años hacemos este tipo de almacigos para poder eh ofrecer a a nuevas áreas de cultivo eh diferentes tipos de de variedades que hemos desarrollado ya sea blends o o clones específicos. Además de esto como empresa nosotros trabajamos con organizaciones de pequeños productores y con fincas individuales eh privadas de pequeñas o medianas y en este caso algunas fincas grandes. Bueno, en Guatemala llamamos grandes a fincas mayores de de veinte, treinta hectáreas, ¿verdad? Y digamos que la la finca más grande en Guatemala está alrededor de los cuatrocientos cincuenta hectáreas. Eh nosotros estamos trabajando con algunas por ejemplo de cien, doscientas hectáreas. Eh pero también trabajamos con productores que tienen organizaciones de productores que van desde punto cinco hasta dos, tres hectáreas. Eh y en este en este caso estamos eh pues como como empresa ofrecemos todo proceso de formación de capital humano, ¿verdad? Capitación y asistencia técnica a nuestros socios. Eh en en varios aspectos. Uno de los aspectos es el desarrollo de los modelos de negocio de finca, finca post cosecha, que básicamente en en nuestro país muy pocas, muy pocos productores y fincas eh trabajan en en los planes de negocio. Regularmente se se invierte en el establecimiento y en el manejo de las plantaciones sin tener mucho conocimiento de costo-beneficio, de de mercado, de los servicios de apoyo, de todo lo que implica desarrollar, implementar un plan de negocio. Entonces nosotros brindamos ese ese apoyo a algunas de las de las fincas, ¿verdad? de algunas de las organizaciones de productores. También eh en base al conocimiento que nosotros tenemos del mercado, a lo que hemos desarrollado en todos nuestros procesos de de producción de finca y de post cosecha eh facilitamos eh ese conocimiento también a los a los pequeños productores y a las fincas, ¿verdad? En el manejo de los sistemas agroforestales, podas, los los programas de nutrición, eh las nuevas densidades, cómo manejarlas, las nuevas estructuras de los árboles, qué tipo de sombra, todo ese tipo de manejo y que tenemos algunas fincas, una de ellas que es una finca modelo, digamos, en la que en la que implementamos este tipo de de entrenamiento y sobre todo también eh lo lo nuevo que tenemos en en términos de conocimiento del del manejo post cosecha y el desarrollo de de protocolos más especializados para producir perfiles especializados de de cada tipo de cacao y dependiendo el de la preferencia del mercado al que vamos también. Eh como les mencionaba, bueno, nosotros tenemos alrededor de cincuenta hectáreas establecidas de cultivo de cultivo de cacao, eh ahí pueden ver en las fotografías algunas nuevos modelos, nuevas densidades, eh estamos sembrando, bueno, tenemos desde sistemas tradicionales de tres por tres en caso de densidades hasta eh sistemas que tienen mil ochocientos árboles por hectárea y y sus variaciones, ¿verdad? Eh entonces eso eso también eso está establecido en nuestras fincas y también en las nuevas fincas que que apoyamos y con las que trabajamos estamos trasladando este tipo de conocimiento eh para que las nuevas fincas vayan eh trabajando estos nuevos sistemas y que sepan cómo manejarlos ya trabajar con más densidades, con cómo regular la sombra, las especies de sombra que se pueden utilizar y que son más manejables en los sistemas. eh y bueno, una de las metas eh clave para nosotros es que las fincas pasen de estar produciendo ciento cincuenta eh gramos por por árbol a o sea punto punto quince punto tres eh kilogramos por árbol a un kilogramos por árbol. Esa es como una de las metas y uno de los objetivos de de estar manejando todo este tipo de conocimiento con los productores, porque como ustedes saben eh el promedio nacional es de de producción es de punto tres eh kilos por árbol o en general punto tres eh perdón trescientos kilogramos por hectárea que la mayoría de plantaciones tienen alrededor de mil árboles por hectárea establecidos. Entonces estamos intentando cambiar esos esos indicadores eh en este caso de productividad de las fincas eh con las que trabajamos. eh nuestra empresa básicamente es bueno tiene un beneficio centralizado eh para para hacer la transformación primaria y este beneficio pues acopia el el cacao de las fincas propias, cacao de algunos otros productores que no tienen la oportunidad de que son digamos productores individuales o o comunidades que tienen producción de cacao pero que no tienen los 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 beneficios no tienen los beneficios no tienen los centros de procesamiento entonces también acopiamos un poco de de algunos productores alrededor de nuestras fincas pero también trabajamos con con otros eh organizaciones de productores y fincas que tienen sus propios beneficios y estamos hablando de alrededor de cuatrocientos pequeños productores en cuatro organizaciones de de la región norte del país y diez fincas de 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 productores individuales que están distribuidos distribuidos entre el norte y el norte y el del 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 en conexión con algún mercado específico, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, que también suma, en el caso del mercado internacional, de la oferta que nosotros exportamos, lo que producen estos grupos organizados de productores suman a esta oferta exportable, siempre y cuando llegan, logran la calidad que se requiere para el mercado al que estamos accediendo. Entonces, en todas esas fases nosotros apoyamos a los productores y tenemos una muy estrecha relación con nuestro mercado, porque, digamos, toda la parte de protocolos de post cosecha la trabajamos directamente con nuestro mercado, en coordinación con nuestro mercado y, lógicamente, atendiendo a las preferencias de cada uno de ellos. En nuestros procesos de post cosecha, básicamente, el desarrollo de estos protocolos diferenciados para poder producir perfiles muy específicos de calidad, en este caso sensorial, los trabajamos en base a la genética del cacao que tenemos sembrada en las fincas o en las fincas de nuestros socios, la preferencia del cliente en particular, ¿verdad? Si es un cliente en Europa, pues el gusto o la preferencia de este cliente en particular, los requerimientos de trazabilidad que tenemos, en este caso, desde el mercado, y las certificaciones que en algún momento ellos puedan requerir, y en este caso, pues, nuestro protocolo de post cosecha inicia desde la cosecha diferenciada en las fincas. En algunas de las fincas tenemos, digamos, áreas separadas de variedades o mezclas de clones o variedades específicas que desde ahí las separamos y las trasladamos a la transformación primaria o los beneficios de forma diferenciada para poder implementar de igual manera los protocolos de fermentación y secado. En cada proceso, pues, tenemos, hacemos control de calidad. En algunos casos, ustedes pueden ver en la gráfica, en el tercer rectángulo, que tenemos un drenado previo a pasar el producto a las cajas de fermentación. Esto lo requieren algunos protocolos en particular de algún tipo de genética de cacao. Entonces, lo implementamos, lo incorporamos al proceso de post cosecha y luego, bueno, pasamos a la parte de fermentación. En algunos casos, bueno, en general ahora implementamos un presecado. Es un secado que se hace a la sombra, no directamente al sol, y para luego pasar al secado definitivo. En este caso, en estas fases también tenemos un, se hace un control de calidad. Todos los, todos los lotes que entran a los beneficios por, por ser, digamos, por venir diferenciados desde la finca, pues, llevan un, una trazabilidad. Llevan un control. Se toman registros y datos por cada tipo de cacao dos veces por día. Y eso nos permite llevar, digamos, la travesabilidad y algunos indicadores sobre los procesos de fermentación. Y entender cómo se da la fermentación y si la fermentación se está dando adecuadamente. La fermentación y secado, ahora en este caso llevamos indicadores de pH, temperaturas, de humedad, en cada uno, todos los días en los que, en los que el cacao pasa por el proceso de post cosecha. Y bueno, este proceso va luego a selección y limpieza, al almacenamiento, empaque y etiquetado y después el despacho final. Todo esto es lo que se hace en, en, en la parte de post cosecha. Y bueno, en el, en el desarrollo de los, de los protocolos de, de post cosecha, pues, hemos trabajado, como les mencionaba, directamente con nuestros mercados, en, en, sobre todo en el, en, en desarrollar perfiles de sabor ad hoc a cada uno de, de los mercados a los que estamos accediendo, sobre todo en Europa, que, que es donde tenemos, hemos tenido, digamos, mayores exigencias en términos de perfil de sabor. Y bueno, como les decía, hemos hecho procesos de, que nos han llevado hasta dos años para poder desarrollar un protocolo de post cosecha específico para un, a un blend o una variedad de cacao específica. Y bueno, ahí monitoreando pHs y, y, y temperaturas para, para poder generar las curvas que nos indiquen si los procesos se están dando adecuadamente. Y en, en, en los análisis sensoriales para identificar, eh, si los protocolos, pues, están obteniendo los resultados que esperamos, ¿verdad? O que cada cliente desee. Aquí podemos ver, eh, una tela de araña con, más o menos, la descripción de las notas. Y aquí vemos que se, en este caso se identificaron algunas notas que nos son muy agradables y que, eh, pues, después se desarrollaron nuevos procesos de, eh, de ajuste a los protocolos para, para poder obtener la, digamos, el, el perfil final que el cliente nos, nos solicita, ¿verdad? Entonces, este trabajo lo hacemos en nuestras fincas propias, en nuestros cacaos y blends, eh, que desarrollamos, eh, y también con los de los productores socios, eh, con las organizaciones de pequeños productores y las fincas, eh, con las que trabajamos en, en, en otras zonas del país. Acá, bueno, acá podemos ver un ejemplo, eh, de uno, este es un ejemplo de uno de los, de los clientes que tenemos en Suiza, eh, que, con este trabajo de poscosecha, un poco más especializada, digamos, donde podemos diferenciar, eh, los perfiles de, de un blend en particular de la finca o de una variedad específica, eh, vemos que con dos, tres tipos de cacao que nosotros entregamos, ellos han desarrollado una barra de chocolate, la, la que está más a la izquierda, que es un blend, eh, y de ese mismo blend han hecho una bebida, un producto que es chocolate bebible, que es como la segunda fotografía. Eh, la tercera fotografía que dice Bright Beans, que es un, una barra de chocolate hecha con una almendra blanca, eh, pues es, es otro perfil, es otro tipo de, digamos, de sensación, es otro tipo de barra, ellos la, la venden como una edición especial. Y al final, a la derecha, otra, otra, otro tipo, otra, digamos, otra versión de, de otro blend de la finca, que, que ellos le llaman Art Edition, que es una tercera o cuarta versión, digamos, de lo que, de lo que una misma finca le, le vende, le vendemos, digamos, a esta empresa, ¿verdad? Entonces, eh, esto como para mostrar un poco con, eh, qué se logra con la diferenciación de los protocolos de, de, de post cosecha, utilizando variedades o blends diferentes, eh, a este mercado le vendemos cuatro tipos de cacao, cuatro perfiles diferentes, de una misma finca. Eh, en general, eh, pues nosotros, eh, anualmente comercializamos unas noventa toneladas de grano de cacao, este, unas veinte toneladas se procesan en nuestros, en nuestro beneficio, eh, treinta y tres punto cinco toneladas vienen de productor, de, de organizaciones de pequeños productores y treinta y seis toneladas vienen de, de fincas, eh, individuales, ¿verdad? Que son, que son, que son, que trabajan con nosotros. Y un veinte por ciento de, 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 de la, de lo que nosotros comercializamos va para el mercado internacional y un ochenta por ciento se queda en el mercado nacional. Eh, en Guatemala tenemos una industria bien importante de, de, de cacao, sobre todo para chocolate de biblia, pero ahora también mucho licor y, y manteca de cacao y otros derivados, nips, y se usa ya mucho cacao y chocolate en, 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 en repostería, en, en, en la industria culinaria, entonces, eh, y los precios son muy, muy buenos en, en el país, entonces una gran parte de ese volumen, el ochenta por ciento, pues se queda en, en, en Guatemala y en, principalmente lo que se va para exportación, se va para Bélgica, Francia, Suiza, Portugal, este año Arabia Saudita también, eh, y cada año, pues incrementamos un veinte, un treinta por ciento el, el volumen que se exporta. hacia, 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 hacia otros países. Eh, de nuestros socios, pues, no todos, pero una buena parte de, están ya con certificaciones de algún tipo, Renforest Alliance, USDA Organic, eh, el certificado de la Unión Europea, y la gran mayoría de las fincas, eh, sobre todo fincas individuales, eh, están en el programa de incentivos forestales del, de Guatemala, de Guatemala, o sea, están certificadas por el servicio forestal, eh, son sujetas de incentivos forestales, y de alguna manera, pues, el, el servicio forestal la certifica por el, el, el manejo que se le da a las plantaciones como un sistema agroforestal de cacao que incorpora especies, eh, maderables y no maderables, eh, forestales maderables y no maderables. Estos son algunos ejemplos de nuestros socios, nuestro principal socio en Europa es Silva Cacao, que es quien importa y distribuye nuestros cacaos en, en Europa, y después tenemos las fincas de producción, algunos clientes en, en, en el extranjero, y algunas empresas y fincas y organizaciones de productores que, que comercializan con nosotros, y hasta abajo podemos ver dos fincas que son, dos, perdón, dos empresas que son, empresas nacionales que son las que más consumen nuestro, nuestro cacao para hacer, eh, chocolates, eh, algunos barras oscuras y otros chocolates bebibles especialmente. Bueno, esto es lo que yo traía para compartirles y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Simo, Eric. Vamos a, entonces, a pasar con, a lo que es la presentación de Luis Vélex. Agradecemos tu presentación y te pedimos que nos sigas acompañando para poder dar paso a los comentarios y preguntas que ya están, ya una, no sé, dentro del chat. Bien, tengo la grado de presentar a Luis Vélex. Luis es actualmente el gerente general de Chocolate Salva en Honduras. Es una empresa de capital suizo que es exportadora de cacao de alta calidad principalmente hacia el mundo del mercado suizo, pero también hacia Estados Unidos y al resto de Europa y Asia. Luis es ingeniero agrónomo de Estado de la Universidad Herb en Costa Rica y cuenta con un máster en Business Administration de la Universidad, eh, University of the People del Estado de California, Estados Unidos. También tiene una amplia experiencia en el manejo de la producción de cultivos, exportaciones, compra y venta de diversos productos agrícolas y agroindustriales, eh, operaciones también de logística en los diferentes rubros de comercialización. También en los últimos ocho años su experiencia se ha centrado en la exportación, la comercialización de cacao de alta calidad y en el desarrollo y la ejecución de diferentes proyectos con organizaciones asociativas y cooperativas de pequeños productores de cacao que incluyen alianzas público-privadas con el gobierno de Honduras, la cooperación suiza, la Unión Europea, Bélgica y otros países o espacios. Con el fin de que puedan tener acceso a diferentes mercados que les paguen precios diferenciados por su alta calidad y los sellos de sostenibilidad que tienen. Actualmente también actúa en misiones, actúa en misiones internacionales como consultor en el desarrollo de la cadena de cacao de alta calidad en el mercado internacional y actualmente el ingeniero Vélez es integrante del Comité Ejecutivo del CICACAO, que es el Comité del Cacao de Centroamérica y República Dominicana como representante del sector privado de Honduras. Recibamos al ingeniero Luis Vélez. Luis, tiempo de estudio. Adelante. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de poder compartir un poco de la experiencia que hemos tenido acá en Honduras trabajando con modelos asociativos. Voy a compartir mi presentación. Bueno, como bien decía Fernando, Chocolate Salva es una empresa de capital suizo. Nuestra casa matriz en Suiza son una cadena de supermercados COP que cuenta actualmente con más de 2.600 supermercados en Suiza. Un poco la historia. Actualmente nosotros somos una empresa chocolatera, pero también una empresa de snacks. La empresa de snacks surgió por el 1907. La empresa chocolatera que salva surgió en 1933. En 2017 ocurrió una unión, una fusión de estas dos compañías. Y a partir de 2021, pues, se ha hecho una nueva, se ha presentado una nueva imagen corporativa, donde ahora somos Sweet, Salty en Suiza, porque vendemos no solo chocolates, sino snacks. Estas son las instalaciones en el Cantón de Basilea en Suiza. Hablando específicamente de Alba, somos una empresa que tiene unas ventas aproximadamente de 275 millones de francos suizos, moviendo unas 46 mil toneladas de producto en todo. Sin embargo, chocolate, vendemos unos 158 millones de francos al año. Y aproximadamente unas 19 mil, cerca de 20 mil toneladas de chocolate que se fabrican, que se venden al año. Somos una empresa business to business, que quiere decir esto, que fabricamos chocolates con marcas propias para nuestra cadena de supermercados, que es nuestra casa matriz, pero también podemos, le fabricamos chocolates a terceros, a otras marcas, a otros supermercados. Cual es el caso de Walmart, Estados Unidos y Canadá, que se le envían chocolates fabricados en Alba, desde Suiza. Como pueden ver, estos son, a pesar de que nuestro mercado es principalmente Suiza, con los cadenas de supermercados COP, pero pueden ver que nuestros productos están presentes tanto en América del Norte, Chile, el resto de Europa, China, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda. En el caso del origen de nuestro cacao, ya hablando específicamente del chocolate y el cacao, que es de lo que tenemos que hablar ahora, nuestros orígenes están principalmente Perú, Ecuador, Honduras y Dominicana y República Dominicana, son cuatro países en América, pero también tenemos otros cuatro países en África, que es Madagascar, Ghana, Togo y Costa de Marfil. ¿Por qué unos colores están en azul y otros en, como en dorado? Los colores en azul son los lugares donde Alba trabaja y desarrolla proyectos directamente de sostenibilidad, invirtiendo en la cadena de suministros en los productores. En Costa de Marfil y Togo, pues aún todavía no se trabaja en ese sentido, pero en el resto de países en los cuales hacemos el sourcing de nuestro cacao, se tienen proyectos de sostenibilidad. Y estos son los países que ofrecen otras materias primas, como nueces, frutos secos, hongos, azúcar, ingredientes, por ejemplo, y algunas otras semillas. Nuestros productos principales, en el caso de la chocolatería, nuestro principal producto son las barras de chocolate que se producen para supermercados, pero también hay productos de temporada, como ser para época de Pascua, para Navidad. Y se venden otros productos de confitería y para la industria en general. También en la categoría de snacks, tenemos comercializamos nueces, frutos secos o deshidratados, ingredientes para hornear, legumbres, hongos deshidratados. Por ejemplo, esta es una muestra de los diferentes productos que producimos en nuestra planta en Alba para, sea subcadena de supermercados COP, nuestra cadena de supermercados, o para terceros. Trabajamos con una amplia gama de sellos de sostenibilidad. Estos son algunos de ellos, incluyendo, tenemos kosher, halal y otros sellos con los que se trabaja. El tema de sostenibilidad corporativa, El 100% de nuestra producción es neutral de carbono. Por lo tanto, por eso se desarrolla mucho trabajo en campo, en las fincas, para compensar esa emisión. Se ha trabajado bastante en el sistema de producción. Es una planta nueva en la cual hay eficiencia energética y se utiliza mucha energía solar. Desde el 2011, hemos sembrado más de 400.000 árboles entre Honduras, Perú y Ecuador. Y nuestras ventas se van desarrollando, como pueden ver en el centro. Cada año van incrementando los volúmenes de productos ya con etiquetas de sostenibilidad. El 100% del cacao que utilizamos es certificado. Y el 95% de energía que se utiliza es energía renovable. El 29% de todos los productos es el 100% del chocolate es certificado y del cacao. Pero como ya les dije que hay nueces y hay otros productos que también se trabajan, siempre hay un porcentaje, solo tenemos un 29% que es orgánico. En 2018, hemos recibido el premio de Swiss Ethics Award por el trabajo que tenemos de sostenibilidad desde nuestros orígenes hasta la producción. Desde el 2011, hemos compensado, hemos comprado más de 90.000 toneladas de carbono con los sistemas de ventas de carbono voluntarios. En Honduras, comenzamos a trabajar desde el 2008. Fue la primera visita para visitar el país. Y desde el inicio, el enfoque fue que teníamos que trabajar con organizaciones de productores. Porque, como ya lo vimos, el tema de sostenibilidad, de estrategia de sostenibilidad de la compañía desde hace 30 años, es enfocar que las fuentes de materia prima vengan directamente de los productores. Como le decía la colega de Ritter, nosotros no le compramos cacao a ningún intermediario. El cacao que Alba compra es directamente a las organizaciones de productores. Y en el caso de Honduras, el promedio de productores, el promedio de finca por productora es de 1.5 hectáreas. Por tanto, aquí no tenemos aún productores ya de 5 hectáreas, ya son contados. La mayoría son de 2 o 1 hectáreas. Por lo tanto, desde que se llegó a Honduras, estábamos muy claros que aquí teníamos que trabajar con organizaciones de productores. Porque el productor pequeñito con 1 hectáreas no puede desarrollar protocolos de fermentación y de calidad. Por lo tanto, el tema de la asociatividad era fundamental y clave para desarrollarlo. Y esto, pues ya se tenía experiencia en Ecuador, en Perú, y los demás países donde se ha estado trabajando, que también se trabaja, como les decía, directamente con organizaciones de productores. Entonces, el enfoque desde 2009 fue enfocarse en temas de calidad, infraestructura post cosecha y siembras de algunas áreas nuevas. Pero para lograr esto, estábamos claros que tenía que hacerse con asociaciones de productores, con cooperativas, con empresas asociativas. Entonces, desde ese 2010 a 2013 hubo mucha inversión en temas de calidad, investigación, de cómo sacar la calidad de Honduras. Desde 2009 fue posible hasta el 2013 tener las primeras exportaciones. Como Eric bien lo decía, y como Elizabeth también lo decía, la calidad a veces cuesta llegar a esos estándares. Entonces, a nosotros nos costó mucho acá. Pero ya a partir de 2013 se fue logrando avanzar en ese tema. Ya entre 2014 y 2023, 2014, pues unimos fuerzas con la cooperación internacional, en este caso bastante con COSUDE, con la Unión Europea, para impulsar a estas organizaciones de pequeños productores en la parte productiva, para mejorar la productividad, para mejorar todos los procesos de calidad, para tener la materia prima con la calidad que se requería para trabajar en Suiza. En 2009 nos vimos en la obligación de crear la Fundación Chocolat Salva, acá en Honduras. ¿Por qué razón? Porque para tratar de desligar el tema de la exportación de cacao del dinero que se utilizaba para hacer los trabajos directamente con los productores y sus organizaciones. Entonces, debido a las leyes locales, era complicado porque cuando había una donación de un fondo para los productores, el Estado te cobra el 25% de impuesto, porque obviamente lo teníamos en la misma empresa. Entonces, por eso, solo fue una forma de poder tener como el Departamento de Sostenibilidad aparte. Entonces, comenzando, ¿cuál es nuestro enfoque? Como les decía desde un principio, el primer enfoque de Alba es trabajar con organizaciones de productores. O sea, Alba no le compra cacao a grandes empresas de productores, a grandes productores, perdón, ni a compañías, sino que a asociaciones, a empresas asociativas o cooperativas, que son los modelos que nosotros tenemos acá en Honduras. ¿Por qué? Porque, como mencionaba anteriormente, para lograr la calidad, para lograr los protocolos de calidad, los protocolos que lograran tener la calidad que nosotros necesitábamos para el cacao, para el chocolate que queríamos producir en Suiza, tienen obligatoriamente que estar asociados. Y constantemente tengo llamadas de productores. Mire, yo quiero venderle a Alba. ¿Cómo hago para venderle? ¿Cómo van a pagar? Mi pregunta primera es, ¿dónde está ubicado? ¿En qué zona? Y me dicen, ¿en X lugar? Ok, mire, ahí existe cerca una organización que se llama Talital. Asociese para trabajar a través de él. Porque es muy difícil para nosotros trabajar directo con cada productor, porque no vamos a lograr los objetivos. Y, como lo decía Elizabeth, también nuestro modelo de negocio es así. Nosotros, la organización del productor hace todo el proceso de acopio, de fermentado y de secado. Y el cacao ya, nosotros lo recibimos ya con un valor agregado. Ya el cacao listo para ser exportado. ¿Por qué buscamos esto? Porque así las organizaciones de productores tienen el mayor porcentaje del precio del cacao, se queda con ellos. Entonces, nuestro modelo no es, por ejemplo, sería mucho más económico, mucho más barato, ir con nuestros camiones a recoger el cacao en baba y tener un centro de fermentación. Y así estandarizamos los procesos mucho más fácil. Sin embargo, no fue desde COP, no es esa la directriz, sino que estas organizaciones de productores se tienen que ir desarrollando, se tienen que ir creciendo y tienen que ir convirtiéndose en empresas. Que estos pequeños productores se sientan los dueños, los empresarios, los socios de esa empresa que se va formando. No ha sido fácil. Hay un montón de retos. Hay un montón de retos que tenemos todavía que vencer. pero hemos ido avanzando. Como les decía, en el tema de la calidad se ha trabajado bastante desde esos años, pero hoy por hoy podemos decir que hemos logrado que cada una de las organizaciones de productores, cada cooperativo, cada asociación, logren tener un estándar de calidad ideal para el chocolate que queremos fabricar. El otro punto es la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, que vamos a dar más detalles. El tema de calidad. Bueno, nosotros trabajamos con el personal de las cooperativas o asociaciones todos los años en capacitaciones en la calidad post cosecha y en el control de calidad. O sea, desde la cosecha hasta tener seco el grano de cacao. Nosotros los capacitamos, los calibramos. Cada año hay que estar capacitando nuevos muchachos también o muchachas. ¿Por qué? Porque tenemos mucha migración. Muchas veces hay un fermentador de muy buena calidad en una cooperativa, pero el siguiente día no amaneció porque se fue para los Estados Unidos. Entonces tenemos también que prever ese tipo de situaciones. Y esas capacitaciones las damos totalmente gratis al personal encargado de cada una de las asociaciones. También le damos asistencia técnica gratis en los centros de acopio. O sea, nuestros técnicos de ALBA están constantemente visitando estos centros de acopio, dando seguimiento con el personal que las cooperativas tienen para asegurarnos que la calidad va a ser la misma en todo el proceso. Por otro lado, seguimos investigando nuevos protocolos de fermentación con nuevos productos, nuevos chocolateros, porque también queremos aclarar que no solo le vendemos, no solo llevamos cacao a Suiza, sino que también vendemos cacao en otros países de Europa a pequeños chocolateros que quieren perfiles diferenciados. En el tema de sostenibilidad, en Honduras trabajamos con dos sellos, que es el bio-suiz, el orgánico, bio-suiz, orgánico de Unión Europea, bio-suiz y de los Estados Unidos, y también el comercio justo. ¿Qué buscamos con esto? Que las barras de chocolate que se venden de Honduras en Suiza tienen básicamente estos dos sellos. Entonces, cuando se tienen estos dos sellos, el productor recibe un precio diferenciado. Por ejemplo, el cacao orgánico normalmente se pagan 300 dólares por el diferencial de precio. Por ser orgánico, el fair trade una diferencial de 240 dólares por prima de comercio justo. Pero en el caso de Honduras, cuando ellos tienen los dos sellos, no solo reciben esos 540 dólares, sino que reciben un plus. ¿Por qué? Porque es como una sinergia para nosotros que los productores tengan ambos sellos. Y esa es otra de las razones por las cuales tenemos, incitamos a la asociatividad. Nosotros somos impulsores de la asociatividad que deben de asociarse. Cuando un productor llega y le decimos, mire, asóciese a una cooperativa. ¿Por qué? Porque el sello comercio justo en cacao también tiene que ser basado en organizaciones de productores. Por otro lado, estamos impulsando sistemas agroforestales un poco diferenciados de sistemas que tradicionalmente se tienen de cacao y árboles maderables. Nosotros estamos potenciando un sistema que le llamamos sistemas agroforestales dinámicos. ¿Qué implica esto? Que las primeras etapas de plantación no necesitan sembrar sombra desde un inicio, sino que la sombra usted la da con cultivos de corta duración como plátanos, como yuca, como papaya, qué sé yo. Pero también, además de los árboles maderables que deben de sembrar, por supuesto, porque es un ingreso que en el futuro va a tener el productor, también incentivamos la siembra de árboles frutales para que el productor pueda diversificar sus ingresos. Actualmente, este año, por ejemplo, 2023 ha sido un año en Honduras sumamente complicado. Tenemos asociaciones de productores que su cosecha ha sido el 45% menos que el año 2022. Entonces, cuando solo se tiene cacao, el productor sufre porque tiene prácticamente la mitad menos de sus ingresos. Entonces, nosotros estamos visualizando que queremos que el productor en su misma área, él pueda tener otro tipo de ingresos y que cuando el cacao se ha golpeado, pues hay otro ingreso que lo fortalece. Y esos son los sistemas agroforestales dinámicos. Nosotros trabajamos, como les dije al principio, se han comprado más de 90 mil toneladas de carbono y en Honduras se han comprado más o menos 40 mil. Aquí solo en Honduras hemos sembrado más de 400 mil árboles en la zona de Olancho con el tema de la compensación de carbono y convirtiendo áreas que eran de putreros, convirtirlos ahora en áreas forestales. Estamos impulsando el proyecto Valoro. Este proyecto Valoro tiene que ver, estamos buscando poder exportar de las fincas de los productores hondureños que ya son certificados orgánicos y comercio justo, de ese sistema agroforestal, como les decía, que ya tiene mangos, que tiene otro tipo de fruta, que puede sacar piña, que estamos viendo qué frutos, qué semillas, qué nueces, de esos que vienen, de ese sistema agroforestal, vamos a poder deshidratar para enviar a Suiza y exportarlo. Entonces ya no solo exportar cacao, sino también exportar frutos deshidratados, nueces, qué sé yo, cualquier otro producto como cúrcuma, como jengibre, y que puedan salir de las mismas fincas que ya tiene certificadas el productor y de eso trata el proyecto Valoro. Estamos muy expectantes de lo que podemos lograr porque entonces es un ingreso más adicional y justo para, estarían produciendo más productos de exportación para generar divisas al país y para mejorar las condiciones de las familias. ¿Qué ofrecemos a estas asociaciones de productores? Precios justos y competitivos, diferenciados por calidad y por los sellos que tienen. Nosotros en Honduras hemos tenido desde hace 10 años un precio fijo que es la línea verde que ustedes ven arriba. Los precios de abajo son los precios movimientos internacionales del precio del cacao. Normalmente el anaranjado es la bolsa, el más rojo es como la bolsa, el amarillo es como, ya es como el mercado internacional paga el cacao orgánico más comercio justo y la línea verde es lo que nosotros hemos mantenido. Ahorita, obviamente, tenemos los precios totalmente cambiados, en este momento precios históricos desde el 1975 no se han tenido los precios que se están teniendo ahora y seguramente estamos volviendo ya a comenzar a ver un tema de que ya en vez de tener fijo comenzar a tener algo, un precio que se mueva de acuerdo al movimiento de la bolsa. Obviamente, siempre va a tener esas primas superiores en comparación con el mercado internacional. Además, a estas organizaciones asociativas, nosotros les prefinanciamos la cosecha. El productor cuando entrega su cacao en baba, él quiere recibir su dinero inmediatamente. Entonces, ¿qué hacemos? A la cooperativa se le adelanta el dinero para ese cacao que van a comprar en baba y que van a fermentar y que van a procesar y que viene llegando a nuestras bodegas dos meses, tres meses después cuando tienen un volumen adecuado. Nosotros hemos hecho cálculos que el año, por ejemplo, el año 2022, las asociaciones que trabajan con nosotros se ahorraron solo en intereses de capital de trabajo en un banco hasta 200 mil dólares. Entonces, creo que es un aporte bastante fuerte y es algo que potencia a estas organizaciones de productores. También los contratos firmados para asegurarles el precio por todo el año es otro de los mecanismos que trabajamos con ellos cada año. También les financiamos inversiones como si una cooperativa quiere ampliar su área de secado, de fermentación, que se yo, algún equipo en especial y les apoyamos con capital hasta ahorita, pues nunca hemos cobrado un interés sino que se lo damos al 0% de interés porque nuestro enfoque es que ellos se vayan desarrollando, se vayan creciendo, se vayan potenciando porque nuestro enfoque es ganar, ganar. Si los productores ganan, estuvimos hablando de la sostenibilidad. En la sostenibilidad significa que nosotros queremos tener cacao de Honduras siempre. Entonces, si los productores están bien, vamos a tener siempre cacao de Honduras. Entonces, si los productores están bien, nosotros vamos a estar bien. Ese es el enfoque que nosotros hemos trabajado. Y obviamente no quiero dejar de mencionar las alianzas públicos-privadas que hemos podido llevar con la Unión Europea, con Ricolto, que es la cooperación belga, con la cooperación suiza, por ejemplo, que hemos trabajado de la mano con todas estas organizaciones de productores, nosotros potenciando calidad, certificaciones y otras cosas y ellos potenciando productividad en la parte empresarial. Quiero mostrarles este gráfico para mostrar la importancia que tiene la asociatividad en un país. El 25% del cacao que se produce en Honduras se exporta como cacao de calidad. Eso significa 400 a 500 toneladas, o sea, en Honduras no producimos mucho cacao, es muy poco. Pero ese 75%, o sea, 1.500 toneladas de cacao se venden como cacao corriente, cacao no fermentado, cacao lavado, depende del país, o cacao rojo, depende del país donde estén a precios que no son diferenciados. Esos precios van a variar de acuerdo al mercado internacional. Ahorita están muy buenos, pero no siempre es así. Entonces, ¿por qué ese otro 75%? ¿Por qué es un reto grande poder mover en Honduras ese, de ese 25% o bajarle a ese 75% al 50% por lo menos? Es problema de la asociatividad. Como dije, la mayoría de los productores nuestros son pequeñitos. Entonces, solos es imposible que puedan hacer un proceso de fermentación para poder llevar a venderlo al mercado o traerlo de nosotros, por ejemplo. Entonces, terminan vendiendo lo corriente a cualquier intermediario que parezca. Entonces, cuando no hay asociatividad, no hay calidad. Todo este 25%, el 98% probablemente viene de asociaciones de productores de cooperativas o empresas asociativas de productores de cacao. Quiero mostrarles aquí un ejemplo de las barras. Como decía Elizabeth, nosotros también no mezclamos cacao de ningún país en este caso si tiene un país de origen. Por ejemplo, el caso, nosotros tenemos seis barras de cacao de Honduras, una con almendras al 60%, otra con naranja al 60%, tenemos esta del 70%, tenemos otra al 87% y ahorita ya hay una al 100%. También hay otra al 70% que tiene sal. Así como hay otros productos como galletas, como estos pralines. ¿Verdad? Entonces, estos son ejemplos, son barras que orgullosamente llevan el nombre de Honduras en nuestras cadenas de supermercados Coppensuiza, que es un chocolate bastante preciado por la calidad, por el sabor. también le producimos a otros mercados, ¿verdad? Como les decía, a Alter Eco le producimos una barra de chocolate para Francia, por ejemplo. ¿Qué retos encontramos? Bueno, ya lo dije anteriormente, pasar de ese 25% de calidad, 25% de cacao de calidad. Fíjense que de Honduras todavía no logramos suplir la demanda del cacao de orgánico de comercio justo de Honduras para Suiza. El otro reto es incrementar esa productividad. Entonces, tenemos que pasar de esos 300 kilos que decía Eric, estamos más o menos similar nosotros y por eso es que también buscamos de que el productor también pueda sacar algún otro producto de la misma finca. Lograr una economía de escala en las organizaciones de productores. La societividad es muy buena, pero cuando las organizaciones son muy chiquitas es difícil lograr el manejo de los costos, es complicado, por lo tanto es muy interesante que las asociaciones sean bien pensadas también, la sociedad sea bien pensada por áreas geográficas y que no se tengan una misma área geográfica una o dos o tres porque al final se canibalizan, tienen costos muy altos y entonces eso a veces trabaja en contra de la sostenibilidad. Y bueno, tener un sistema de producción más resiliente ante el cambio climático. Les comento ahorita pues que hay organizaciones de productores que han bajado en un 45% de su producción este año en comparación con el año pasado. Entonces, vienen huracanes, vienen sequías, lo que sea, nos causan impactos grandes. Por eso es que nosotros estamos tratando de implementar estos sistemas de productivos que sean más resilientes tanto en la producción de cacao como que sean resilientes para el productor, para la parte económica del productor. Esto sería algo que tenía para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Agradecemos por compartir la experiencia de Chocolate Salva que ha ido abordando durante todos estos años a esta vinculación con las organizaciones de pequeños productores. Bien, en este momento entonces vamos a aprovechar para poder revisar el tema de los comentarios y preguntas en los espacios de chat y de el espacio también de preguntas y respuestas. voy a ir identificando acá algunas de estas para que nos puedan ir. Hay una primera pregunta acá de Alejandro Hernández. Alejandro pregunta ¿cómo se está manejando en los países el tema de reglamento 1115 del tema de no deforestación? No sé si alguno de ustedes tiene algunas incertidades. Cuando ya tú estás trabajando con sistemas de certificación por ejemplo la misma Comercio Justo ella te pide los polígonos entonces es un sistema que ya se tiene ahorita lo que nosotros estamos más es y se tiene un sistema de trazabilidad ya más lo que estamos viendo es que a veces el gobierno acá tiene como tener su propia regulación para asegurar al mercado que ese cacao de donde viene ¿verdad? Pero nosotros por ejemplo estamos trabajando acá con las organizaciones que están certificadas tanto BioSwiss te exige eso como el Comercio Justo tratando de tener el 100% nosotros esperamos que ahorita al principio de 2024 el 100% de los productores ya tienen sus polígonos y estarán vinculados a Google Earth para poder ver por ejemplo dónde están ubicados los productores de dónde viene X flote de cacao entonces por ese lado creo que no pues quizás no sé si equivocadamente pero no sentimos así como como ese temor ¿verdad? ante esta legislación porque ya las certificaciones venían viéndolo y igual que en Nicaragua lo vienen viendo desde 2020 nosotros también lo venimos viendo desde atrás para ir previniendo todo este tipo de situaciones ¿conos de carbono cómo se está manejando directamente en Honduras? ¿experiencia de chocolate salva? ¿y es? sí nosotros como decía en un inicio compramos carbono para compensar las emisiones ¿verdad? por hecho hemos llegado a ser carbono neutral y nosotros lo que hemos hecho nosotros comenzamos esto en el 2014 un proyecto piloto aquí y en Perú y es que se trabajó a través de un intermediario que es el que desarrollaba el proyecto en las organizaciones y en el país por ejemplo entonces se sembraron una X cantidad de árboles en este caso 400.000 árboles pero hay una empresa certificadora que se llamó el estándar que es la que al final certifica las cantidades de las toneladas de carbono pero esto es en el sistema voluntario ¿verdad? o sea no no hay ninguna implicación local ni nada de eso sino que es una decisión que como compañía se tomó trabajar tanto en Honduras como en Perú vamos a hablar del tema acá con Erick Erick si te escucho Fernando gracias perdón que estoy en finca pero gracias Erick muy amable si nos preguntan acá si nos puedes compartir un poco más sobre cuál es la genótica local que se ha encontrado que has encontrado durante todo este proceso de investigación bueno sí nosotros regularmente hacemos todos los años investigación en genética y lo que buscamos es en principio productividad tolerancia a enfermedades una intercompatibilidad suficiente digamos para que los clones se desempeñen bien en finca y luego las notas de sabor de lo que nosotros hemos encontrado bueno hay de todo hay muy buenos materiales seguramente buscamos en áreas donde hay plantaciones que tienen más de 10 años establecidas y en otros casos también hemos buscado material genético en bosques naturales remanentes de bosques naturales en la zona donde hemos encontrado materiales silvestres que tienen una genética de criodos puros entonces hay mucho potencial creíamos perdidos estos materiales pero sabemos que hay ahora y estamos creando las colecciones los ponemos en una etapa de experimentación en finca y luego de que ya están en producción podemos evaluar su potencial ya como clones establecidos de manera comercial y luego de tres años podemos liberarlos eso es lo que lo que hacemos con los materiales que encontramos esos materiales que han logrado llegar a procesos ya de comercialización ¿qué rendimientos son los que te han logrado ofrecer esos nuevos materiales? Si nosotros buscamos regularmente materiales que en promedio produzcan entre 1 y 1.5 kilos por árbol esto puede ser alrededor de bueno hay desde 25 hasta 45 mazorcas por árbol dependiendo un poco de la variedad no la característica del índice de mazorca y el índice de semilla pero lo que lo que nosotros encontramos con esa por lo menos con esa esa base de rendimiento es lo que liberamos para poder comercializar a otras fincas o sembrar en nuestras propias fincas Hay una pregunta para para Luis Albert Sánchez un saludo para Luis en el modelo asociativo de Chocolate Salva ¿a cuánto o a qué tamaño se considera el tamaño de las asociaciones que manejan y cuál es un número mínimo de productores que tienen y si esto ha logrado incidir directamente en el tema de los estándares de calidad? Saludos Albert hasta Costa Rica mira el tema de la asociatividad no hay un tamaño mínimo pero bueno si manejamos nosotros por ejemplo más en volumen que una cooperativa o una asociación debería manejar por lo menos unas 100 toneladas eso ya hace que una cooperativa pueda ser más eficiente sus costos o sea tener la economía de escala y que esto le permita manejar sus costos operativos del proceso de recolección fermentado y secado y que el productor el Farmgate por ejemplo sea mucho más alto ¿verdad? entonces cuando ya una asociación produce de 100 toneladas en adelante definitivamente puede transferir muy buenos beneficios a los productores ahora en tema de la calidad definitivamente cualquier organización ya cuando se junta un volumen mínimo para poder fermentar o sea eso influye en la calidad o sea cualquier organización básicamente lo que se tiene que hacer es entrenar al personal pero como les decía al principio nosotros desde 2009 hasta 2013 pudimos apenas comenzar a entenderle cómo era el asunto ¿verdad? para lograr obtener el estándar que se necesitaba para Suiza pero hoy por hoy un fermentador solo viene se prepara una semana dos semanas y ya saca la calidad no sé qué pasó pero ahora pareciera que la cosa es mucho más sencilla gracias aquí hay una pregunta que es para Eric pero creo que se puede trasladar muy bien para cada uno de los casos preguntan ¿cuáles son los o qué indicadores socioeconómicos son los que se usan para poder medir el incremento del nivel de vida de los productores que son sus proveedores y si tienen programas de responsabilidad social empresarial vamos a empezar el motivo Eric ok gracias si bueno en principio nosotros manejamos un indicador del incremento de ingreso de las familias ¿verdad? digamos de la línea base cuando nosotros empezamos una relación con una organización sobre todo en esa relación comercial que tenemos con ellos tomamos como base el nivel de ingreso que tienen y luego intentamos sobre esa base mejorar ese nivel de ingresos por el producto que se vende ¿verdad? eso es como para nosotros el principal indicador en nuestra relación comercial con ellos este de ahí ¿qué es lo que más nos digamos lo que más se puede palpar en principio y lo que ellos pueden percibir de una mejor manera? entonces cuando cuando implementamos nuestras acciones y llevamos todo un proceso sobre todo ya un primer proceso de comercialización de desarrollo del desempeño digamos de las calidades y todo y podemos comercializar algo de la producción de los de los socios de organizaciones de pequeños productores sobre todo medimos ese indicador si el nivel de calidad es suficiente para mejorar el nivel de ingresos de ellos en el mercado que podamos poder acceder con la calidad que ellos tienen Luis no sé si quieres agregar algo yo sé que abordaste mucho los temas de los programas de responsabilidad social empresarial pero los indicadores igual adelante si se iba a decir que sobre el programa de responsabilidad social empresarial creo que amplié bastante durante mi presentación creo que ahí está respondida la pregunta pero en tema del indicador socioeconómico fíjense que en un principio nosotros como empresas dijimos hay cosas en las cuales nunca vamos a participar como asistencia técnica de campo en la parte de producción ¿verdad? pero hoy estamos metidos porque nos hemos visto que tenemos que involucrarnos como lo está haciendo Ritter ¿verdad? y nosotros pensamos que no iba a ser nuestro rol lo mismo pasaba con la parte empresarial pero ahora lo estamos haciendo las organizaciones fortaleciendo esa parte entonces en el tema del indicador socioeconómico ahorita estamos nosotros levantando una línea base para saber el ingreso digno cuál debería ser el ingreso digno por ejemplo para una familia hay datos preliminares y una de las cosas que hemos llegado a la conclusión es que en Honduras por ejemplo para una familia básica una familia normal para tener un ingreso digno debería de tener por ejemplo cinco manzanas o cuatro hectáreas más o menos de cacao y que con eso pues ya él podría estar teniendo un ingreso diferenciador sin embargo todavía no tenemos esos datos pero como decía en un principio o sea es evidente yo llegué en el 2015 trabajando con Alba y en el 2015 tú ibas a las organizaciones de productores ahí no había prácticamente muy poco a lo que ves ahora o sea es evidente el cambio de sus mismas organizaciones y quizás el reto es ver cómo medir ya más más allá sus socios en su finca qué tanto han mejorado entonces pero es el trabajo que tenemos que ir enfocando de aquí en adelante gracias Luis muy interesante y muy preciso lo que mencionan directamente hay una pregunta específica para Eric Rosaura Núñez quiere conocer un poco más sobre las características del cacao de almendra blanca cómo lo lo identificas directamente o lo distingues al momento de comprar en común ok sí bueno la almendra blanca primero que es almendra blanca no ese es un primer indicador y bueno eso no quiere decir que sea 100% criollo o 100% puro pues hay otros indicadores tiene perfil de notas de sabor un poco más suaves que en general todos los trinitarios así como en los trinitarios hay unas variaciones muy amplias de los materiales de almendra blanca entonces así pueden variar mucho las notas los tamaños de mazorca las formas de la mazorca pero entonces o sea así como hay trinitarios una gran diversidad los de almendra blanca también o sea no hay como una característica digamos particular porque ya ha habido mucha hibridación ahora si hablamos de los criollos puros si tienen en general aparte de la almendra blanca una semilla más pequeña una mazorca un poco más pequeña verdad no hay ahí si no hay tanta variación yo he tenido la oportunidad de estar en Belice evaluando o investigando sobre los materiales criollos puros y en Guatemala y vemos que creemos que hay diferentes familias dentro de las mismas que tienen expresiones diferentes entre los mismos criollos pero en general lógicamente la almendra blanca y notas más suaves verdad muchas gracias hay una pregunta que nos hace Lina Navas saludos una consulta yo estoy sembrando cacao para la industria de la cosmetología y cuidado personal para este mercado no necesito tantos cuidados para producir la pregunta si eso es correcto y como ven ustedes este mercado ya bueno en general yo he visto que si hay potencial para para este nuevo sector que está bueno no nuevo porque ya cacao se ha utilizado ya de varios años ya de varios años atrás y creo que es un mercado que está emergiendo que está creciendo lo que ahora nos han pedido a nosotros por ejemplo es evaluar por ejemplo el contenido de polifenoles que tienen las diferentes variedades que eso puede ser un elemento importante digamos para este tipo de mercado también y básicamente se están haciendo estudios sobre cómo varía este contenido de polifenoles en los diferentes tipos de cacao que hay ya nosotros nos han pedido muestras para evaluar esto por ejemplo en el caso digamos de cuando se usa mucha manteca para algún tipo de producto de estos pues también evaluar un poco el contenido de manteca de los diferentes materiales de cacao que hay creo que es importante entonces el tema de la genética que se va a utilizar puede ser fundamental para decidir si uno va enfocado en este mercado decidir qué genética es la que quiere sembrar verdad porque pues su plantación va a estar ahí mucho tiempo y si va enfocado en este mercado debe seleccionar la genética apropiada por otro lado el tema de la como es para para uso humano asumo que el tema de las certificaciones va a ser fundamental o sea que van a de alguna manera exigir las certificaciones de algún tipo orgánica por supuesto y seguramente algún otro tipo de certificación entonces más bien el uso de insumos que vaya a utilizar para la producción va a ser también clave verdad y luego en general para ser eficiente pues el manejo el manejo que le dé a la plantación las densidades que utilice sobre todo para ser eficiente su modelo verdad para hacerlo para hacerlo rentable entonces yo básicamente eso le recomendaría ser y acá hay otra pregunta de bien castañeda menciona para todos acá los modelos presentados están orientados al mercado externo principalmente pero que se está haciendo para poder incrementar el consumo interno hay algún hay programas específicos que tienen ustedes como empresa para poder comentar la parte de el consumo interno de catálogo en el caso de Guatemala y de nuestro mercado nosotros como mencioné en mi presentación casi el 80% de de nuestra producción va a enfocar en el mercado local porque Guatemala tiene un alto consumo de de cacao sobre todo para bebibles y un mercado creciente y otros y otros derivados y actualmente estamos haciendo contratos importantes con empresas afortunadamente están creciendo las empresas que trabajan derivados de cacao en Guatemala entonces ya estamos haciendo acuerdos importantes yo creo que en este caso si nosotros estamos bastante enfocados en el mercado local el tema del mercado internacional es que bueno también está y está creciendo y entonces estamos tratando de especializarnos para cada uno de los mercados ¿verdad? especializando nuestro nuestro trabajo de poscosecha nuestro trabajo de selección de qué tipo de grano es el que vamos a orientar a cada tipo de mercado pero estamos atendiendo de manera importante el mercado local en el caso de Honduras qué diferente a Guatemala que somos hermanos pegando ahí ¿verdad? y en Honduras el consumo de cacao es sumamente bajo como empresa pues no tenemos ningún programa para incentivar el consumo interno porque nosotros no trabajamos la parte de procesamiento sin embargo como actores del comité nacional de cadena si estamos ahorita tratando de ver en qué forma se puede hacer a incentivar a que el hondureño comience a consumir cacao de hecho yo decía que el 75% de nuestro cacao que no se exporta a Europa por ejemplo se va a Guatemala en su mayor porcentaje ¿verdad? o pasa por Guatemala para México no sé ¿verdad? entonces pero sí nosotros no lo tenemos y como empresa no tenemos un programa de incentivo porque no procesamos aquí en Honduras vean estamos ya a punto de poder terminar el tiempo establecido para el webinar hay varias preguntas adicionales pero voy a centrarme tal vez en una pregunta que pueda ser recurrente que nos puedan dar su orientación me gustaría que nos puedan brindar cuáles son las oportunidades que ustedes ven para el crecimiento de organizaciones asociativas en la región tanto para su país como para exportaciones o para esta vinculación también con algunos otros espacios o países pues he visto dentro de los comentarios también hay varios compañeros de Venezuela que preguntan si tu modelo de negocio se puede extender a comprar cacao de otros países entonces también me gustaría tener un poco la opinión de ustedes al respecto ese punto ese tema de la economía de escala para dar mejor servicios y mejor precio al productor es clave y esa era una de las cosas que yo quería expresar el potencial es grande yo lo decía que solo el 20 25% del cacao que es de calidad viene y viene de asociaciones de la parte asociativa entonces significa que el otro 75% casi 80% del cacao se va sin valor agregado como decía Elizabeth nosotros ALBA representa más o menos entre el 20 y el 25% de las exportaciones del país pero genera el 70 80% de las divisas generadas por el país estamos perdiendo de recibir de tener divisas de mayor valor ¿verdad? ¿por qué? porque hace falta ese sistema asociativo significa que tenemos un 75% de productores que no están asociados a ninguna organización en el cual puedan tener una mejor calidad pero no olvidando lo que se decía sobre tener una economía de escala para poder dar a sus socios un mejor servicio gracias Luis ¿sé? sí bueno yo la verdad que veo en términos de exportación un alto potencial y oportunidades nosotros vendemos cacaos entre 6 y 10 dólares el kilo a estos mercados digamos más especializados que son más exigentes en los perfiles de sabor pero esto lo logramos únicamente trabajando fuerte en el tema de poscosecha creando capacidades experimentando desarrollando protocolos utilizando genética que tiene ese potencial y hemos logrado entrar a precios muy competitivos en el mercado compitiendo con otros orígenes en el mundo y yo creo que si más organizaciones ya bueno ya muchas organizaciones lo están logrando prueba de ello son los premios internacionales que se logran en las competencias de cacao de chocolate con los orígenes de Guatemala entonces yo creo que ahí hay un potencial nosotros apenas exportamos alrededor de 400 toneladas por año actualmente y solo nosotros como empresa tenemos de un cliente del cliente actual en Bélgica 300 toneladas como meta para los próximos años o sea que el potencial en términos de exportación está ahí a precios muy competitivos en el mercado local a pesar de que ya somos un consumidor importante de chocolate bebible otros segmentos de mercado se están creando la repostería la industria culinaria ya se están estableciendo empresas de regular escala en Guatemala que están ya exportando licor manteca de cacao o haciendo licor para ser utilizada en coberturas de frutas de otro tipo de productos y ya por lo menos en Guatemala tenemos tres o cuatro empresas muy grandes que están demandando grano de cacao que para el otro año están pidiendo alrededor de 500 toneladas entre las tres o cuatro empresas que hay pero lo que falta ahorita es oferta oferta de buena calidad y eso es lo que tenemos que trabajar fuerte con las organizaciones y con las fincas de regular tamaño que pueden integrar esa oferta entonces a nivel nacional y a nivel internacional yo veo un alto potencial y oportunidades para poder comercializar grano o derivados de su producto de cacao y creo que lo dije en un principio nosotros todavía no cubrimos la demanda ni la mitad de lo que nosotros necesitamos del cacao de Honduras por ejemplo entonces ahí ese potencial disponible para el país sí muchísimas gracias a todos por compartir estas experiencias hemos visto a lo largo de lo que han expuesto ese tipo de potenciales que hay todavía para el mercado así mismo como lo que mencionaron en la parte de la diversificación de estos sistemas agroforestales donde también ayuda directamente a la economía familiar la venta de esos otros productos que son parte de ese sistema también el tema de los mercados de bonos de carbono es otra oportunidad de implementar a estos modelos de negocios agradecemos el tiempo de cada uno de ustedes y agradecemos también a cada uno de ustedes participantes que pudieron estar en este webinar el día de hoy muchísimas gracias y con eso estamos despedidos gracias saludos a a a Gracias por ver el video.